Boca al centro, a ver, mete al centro, pasado, viene López, goooooool, 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 de Boca, de Boca, de Boca, de Boca, de Lisandro, de López, de gran partido, apareció Lisandro, López, 10 minutos de este segundo tiempo, gana Boca y pasa la final, paró la Boca, uno argentino, cero Lisandro, algo reclaman en línea, algo reclaman, Pabón es el que gira, el que saca de posición al central de argentinos, la posición es lícita, no se ve posición adelantada, gran cabezazo ganándole a Elías Gómez, que protesta una falta que no existe, acá reclaman para mí, de Mauro Zárate, una posición adelantada que no vemos, y ese apoyo de Lisandro sobre Elías Gómez, en el momento de Boca, el momento anímico, la expulsión en argentinos y el gol, no hay falta para mí, no hay falta, hay un contacto, hay un salto, hay un apoyo, hay un cabezazo y un gol y una victoria parcial de Boca. ¡Suscríbete al canal!